Establecer los mecanismos a seguir y definir los trabajos que se van a acometer dentro del proyecto del Barrio de la Caridad, ese es el objetivo de la reunión prevista para esta tarde en el Ayuntamiento de Algeciras, en cuanto que anunció ayer el alcalde José Ignacio Landaluce, tras la publicación en el BOE de las ayudas por importe de 15 millones de euros que recibirá la ciudad para desarrollar este proyecto. En la reunión participarán los responsables municipales, técnicos del Ayuntamiento, así como representantes de la consultora PricewaterhouseCoopers, que han ayudado a dirigir el proyecto. Cabe recordar que en esta iniciativa multidisciplinar trabajan distintas delegaciones municipales, con el objetivo de regenerar y dar vida a la conocida como Zona Baja de Algeciras. Se desarrollará en varias fases, con las ayudas económicas de los fondos FEDER y la denominada Avance Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible, que ha destinado a España casi mil millones de euros para proyectos encaminados a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de núcleos urbanos.